Que tal youtuberos, aquí Numblog trayéndoles un nuevo video Y el día de hoy les traigo un mod muy épico Que se trata del mod de Rexton Para Minecraft P0.12.1 Es el mejor mod de Rexton que hay hasta ahora Y el más parecido al de PC Y les diré también que para que les funcione bien Hay que desactivar lo que es el Block Launcher, perdón no El Too Many Items El nuevo Too Many Items Yo simplemente no lo estoy utilizando Porque nos aparecerá en creativo Simplemente seleccionamos aquí Hasta donde está el polvo de Rexton Y como ven aquí tenemos todo Lo que es palanca Los pistones pegajosos El pistón, la puerta de hierro Lanzantorcha, los repetidores Las placas de presión, todo lo trae Y están 100% funcional Para que no funcione, les digo Desactiven lo que es el Too Many Items Y también otros mods Si por las dudas no les funciona Y al último les enseñaré más o menos Cómo se instala y todo eso Aunque algunos ya lo saben Pero hay otros que no Y como pueden ver aquí Si funciona todo esto Miren aquí Como un circuito de Rexton Seleccionamos esta palanca La apretamos Y como pueden ver Está 100% funcional Lo que es Los pistones El Rexton El Rexton y los repetidores Funcionan Ahora lo dejaremos Bueno así hay que dejarlos Prendidos Aquí está una placa de presión Igual funcionan con las antorchas De Rexton Con las antorchas Perdón Con la Gloxton Aquí la placa de presión Con las puertas de Iron Así para hacer puertas automáticas Funcionan Igual que el botón Igual que aquí Miren aquí hay un botón En la pared Con lo que es La lámpara de Rexton Está 100% funcional Y por eso les digo Que si les gustó Denle like Porque es un mod Muy genial Que está muy completo Y que aparte Si funciona 100% seguro Yo se los recomiendo Por si quieren hacer Unos circuitos así Les recomiendo Que se lo descarguen Ya que es el mod Más completo de Rexton Y el más funcional Que hay hasta ahora Y no lo traje ayer Porque simplemente Ya era muy tarde Y pues no quería Traer el video Muy tarde Subirlo Y pues por eso Les los traigo hoy Más que nada Para cumplirles Con un video Y pues ahora Les mostraré Como funciona En la descripción Del video Les dejaré El link de descarga Es un APK Simplemente hay que instalarlo Y ya de ahí Nos vamos a opciones Del Block Launcher Que dice Requieren reinicio Y aquí Donde dice Administrar complementos Aquí dice Estos están Los que dicen Disabled Es porque no están Funcionando Simplemente Deje el Pocket Power Que es el Rexton Y así De esa forma Simplemente Le damos en Activar En Administrar complementos Nos aparecerá así Y le damos en On Y ya eso sería todo Y pues bueno Regresamos al juego Y ya Ya nos aparecerán En lo que es el inventario Aquí En Creativo Nos aparecerá aquí El polvo de Rexton Y ya ahí está Todo lo de Rexton Y funcionan 100% 100% funcionable Así que se los recomiendo Si se los quieren descargar Ahí les dejaré el link De descarga en la descripción Del video Y pues bueno Eso sería todo De mi parte Simplemente Trayéndoles este video Y si les gustó el video Darle like Compartirlo con sus amigos Y bueno Yo me despido Y adiós Bye